Y la venta de vehículos ligeros en México durante el mes de mayo fue de 42.028 unidades, lo que representó una disminución del 58.96% en comparación con mayo del año pasado, cuando se vendieron 102.402 unidades. Esta cifra dada a conocer por el Inegi significa la caída de ventas más pronunciada desde 1998, la cual se explica por el aislamiento social motivado por la contingencia sanitaria ante la pandemia del COVID-19 que obligó a las distribuidoras de automotores a cerrar sus pisos de venta.